Vale, estamos de vuelta. Hemos vuelto con XCOM, XCOM MD Within, creo que va a ser... Depende de los ovnis. Si no vienen más alienígenas a tocar los huevos, podría ser el penúltimo capítulo. Penúltimo sí, penúltimo. Va a ser 50 capítulos clavados que ni he hecho a posta. Todas las pérdidas de tiempo y hacer cosas malas han sido a posta para que sean... 50 capítulos justos, yo creo, esto no tiene que ver, pero sí, probablemente a la vez sí. Me falta 20 de mezcla para mejorar al robot, no voy a poder mejorar al robot, qué cosa más deprimente. Cosas que hacer. Un satélite de emergencia solo por si acaso, no va a ser por dinero, si algún país... Hay una cosa que puede ocurrir que no me ha ocurrido nunca, es que los ovnis... Los lilas no, los normales, los rojos, si no los puedes derribar... Porque hay en algunos sitios donde no tengo Firestorm, aunque es una cosa que pretendo solucionar ahora mismo... Fabricar dos que me fa... Puto, Elerio. ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? No sabes. A fabricar uno, y luego fabricaré el otro que me falta. ¿El satélite está pedido o no? Sí, perfecto. Cuando llegue para ir rellenando los huecos, porque hay dos países sin Firestorm y necesito Firestorm en todas partes. De hecho, también vamos a comprar... Un... ¿Dónde están? ¿Tengo para hacer un cañón de plasma? No padre, puñetero Elerio, pero ¿tiene que ser uno de Elerio todas las PCs? Pero... No comprendo. ¿Hacer un Firestorm cuánto costaba? Trece. Trece es el número mágico de Elerio. No sé por qué. No sea posible. Bueno, da igual. Luego les equiparé con cosas, pero con un poco de suerte los ovnis que llegarán, llegarán a sitios donde tenga Firestorm, pero hay que asegurar. Por dinero no va a ser, pero el puñetero Elerio me está fastidiando. Necesito algún... que venga algún comunicado de algún país o algo. De oye, danos Elerio, o sea, al revés. No me pueden dar Elerio. Puede que sí me den Elerio de recompensa, quién sabe, da igual. Vamos a buscar actividad. Quieto, ¿qué ha pasado? Vale. ¿Qué? ¡Ah! Ahora tenemos satélite nuestro... No lo teníamos todavía en satélite. Vale. Informe el consejo en dos días, creo que no pasará nada hasta entonces. Miraremos la fundición, a ver si hay algo que hacer... Nada que hacer... Todo me pide Elerio... Ya me lo imaginaba... Vale, se ha acabado el mes. Ha desempeñado una labor admirable en la lucha contra la amenaza alienígena durante el mes pasado, comandante. Sin embargo, aún creemos que hay posibilidades de mejora en sus esfuerzos. Vale, gracias, Mr. Proper. Seguiremos en contacto, comandante. Dejadme ver un momento el mapa del mundo, porque he lanzado todos los satélites, ¿verdad? Digo, no lo estaré liando. Vale. Perfecto. Eh... Nada... Creo que de verdad tengo que esperar y ya está. No tengo que comprar nada más. O sea, en armadura fantasmal tampoco puedo. Podría comprar armaduras titán o algo así para sustituir el traje ligero de Johansen. Pero va, no le hace falta. Prefiero que llegue a los sitios. Ya lo dije. ¿Qué? Porque ahora me cuesta menos esto. ¡Los ingenieros! ¿Me dan descuentos en las movidas? No sé, pero ahora puedo fabricar mi último Firestorm. No sé cuándo ha ocurrido, pero que le den a por él. Lo que pasa es que no voy a poder construir el cañón de plasma, pero da igual. Tengo mi último Firestorm. A lo mejor... Debería comprar ventajas. Importante. Ventajas. Que no cuesten. Ninguna. Elerio. Y el justo seguimiento con velocidad, que es una cosa de las que más necesitaría. No puedo por... ¡Ah! ¡Ciberdiscos! ¡Mierda! No hace mil que no me salen. Me queda uno de Elerio. Ahora el dinero me sobra, pero me falta el Elerio. Me queda uno de Elerio. El número mágico. Vale. Vamos a comprar... Yo que sé. Puntería por satélite. Por si acaso asegurar. Creo que mi matriz de defensa no me va a hacer falta. Pero hay que asegurar esto. ¡Hangar! Vayamos al hangar rápidamente. Importante. Aún me quedan 12 y 14 días. No me hace falta reubicar a nadie. El cañón PM lo tengo, que me acordé. Cañón láser... Esto... Tengo que cambiarlo por un Firestorm. Eh... Y... ¿Cuál es otro país que necesita Firestorm? Norteamérica. Norteamérica tiene... Vaya, no tiene ni siquiera el láser. Aunque sea... Ponte un láser, que luego te quitaré. Pero bueno, da igual. Vale. OVNIs. Esperar a que vengan los OVNIs. Ahí están los OVNIs. No me toques Australia. No me toques Australia. Vale. Australia no se toca. Se está moviendo lentamente. Me parece bien. Vale. Interceptor. Demonio 1 con cañón. Uh, cañón PM, además. Espero que el cañón PM, con todo lo que cuesta, sea bueno. Sea igual o mejor que un cañón de plasma. Porque no los he probado nunca. Por favor, oye. Eh... Dispárame a ese tío. Tíramelo del cielo. A ser posible en las mejores condiciones posibles. Aunque ya va a dar igual. Pero derríbalo. A mí lo que me importa es que lo derribes, por favor. A punta esquiva y las cosas. Uff. Digo, no lo va a tirar. No lo va a tirar. Yo estoy usando aquí ventajas porque sí. Necesito seguir. Seguir me da más tiempo para antes de perder el contacto. Y esa es la mejor ventaja. Pero cuesta ciberdiscos asquerosos. Bien. Bien, 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 bien. Firestorm ha sucedido mucho. Bueno, Firestorm que sufra daños. Luego lo reparamos. No pasa nada. Bien. Vale. Trece. Esto ya es... Esto ya es más importante. Esta misión ya... Ya es de ponerse serios. Lo primero. Hay mezcla que necesito. Lo segundo. Hay trece de tripulación. Por alguna forma lo podemos saber antes de entrar. Drones. Esto está... Ah, sectópodo. Aquí están. Aquí están. Digo drones. Digo, esto es mentira. Tiene que haber algún sectópodo para que haya drones. Y efectivamente los va a haber. Mutones de élite. Eterio. Vale. Los Eterios no los hemos visto aún, ¿no? Claro, no. Aún no los hemos visto. ¿Se llamaban Eterios? No los recordaba ya. Esos me van a tocar los huevos. Supongo. Bastante. Pero bueno. A ver. Importante. Nadie tiene que equiparse nada. ¿No? Estamos todos bien. Todos bien. Estáis todos. Recuento de cabezas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Perfecto. Vale. Estamos todos. Que no cunda el pánico. Está cundiendo el pánico. Vamos a... La partida. Ya. Ya. Ya mismo. Ya. No hay nada que... No hay nada que tenga que hacer, ¿verdad? Ahora vengo. Vale. Pensar en cosas bonitas y no sectópodos y no Eterios. ¿Vale? No penséis en los Eterios. Todo va bien. No tengo que comprar nada, ¿verdad? ¿Eh? ¿Me estás ocultando algo que estás tramando? No me mires. Necesito cañones de plasma para después. Armaduras no las puedo... Joder. Tengo todavía una armadura ligera de mierda nada más. Ah, 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 ah. No hay que investigar nada, ¿vale? No. El equipo de investigación, comandante. Ya he puesto a trabajar en el laboratorio a los nuevos reclutas. ¿A trabajar en qué exactamente? No es por juzgar ni por nada, pero ¿a trabajar en qué? Si no hay que investigar nada más ya. Ojalá hubiera algo que pudieran hacer los científicos cuando no tienen nada que hacer. No sé. Contribuir a... Yo que sé. Que se pongan a hacer panfletos para repartir publicidad, yo que sé. Para contratar nuevos soldados de XCOM o... Que puede investigar alguna ventaja o alguna otra cosa. No, no sé. Pero vale. Tengo que volver ya. Para adentro no hay nada que hacer. Que el capítulo vaya así, tirando a rápido. Me desconcierta. Estoy acostumbrado a hacer más cosas. Tener mucho más dinero, tiempo que perder. No podía mejorar el robot. Ahora que me acabo de acordar. 80 de Lerio. Menos mal. Tío, me salgo otra vez. Vale. Ya está. Misión. Misión. Matar gente. Tú mata gente. Tú mata gente. Tú también. No como en la anterior, que mataste muy poca gente. Y el resto también. Así en general, lo digo, matar bichos. Venga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Estúpidos eliterios. Esto es un estrellamiento omni-sexual. En Australia con los canguros. Australia ha enviado varias solicitudes de auxilio. Así que ese será nuestro próximo objetivo. Que ha lanzado ni que ha lanzado. Si hemos derribado un omni en su jardín. ¡Vamos! Han estado protegiendo esta nave con su tecnología más avanzada. Así que es lógico suponer que sea lo que sea lo que guarden ahí. Es crucial para su invasión. Hemos de esperar gran resistencia. No nos lo van a poner fácil. Espero poderle poner una armadura fantasma antes del final del juego a Johansen. Que también le falta. Pero bueno. La verdad es que... Okamoto con la armadura fantasma me sirve para explorar bastante. Porque con el rango de visión que tiene y todo eso... Es útil... Para planificar. Vaya, mira. Vaya, mira. ¡Mierda! ¡Hola! ¿Cómo va eso? Chicos... No estamos haciendo perrito guardián en esto, ¿no? No se vale. No se vale. Que estaba... Dejamos claro... Que dejamos claro que no valía hacer perrito guardián. Tenéis que salir a buscarme. ¿Vale? Por una zona más alejada a lo mejor de la mezcla que necesito. Y quiero. Pero sobre todo necesito. Pero sobre todo quiero. Vamos a ver. Konig. Te toca ahí. Sabes que te toca. Si lo estabas dudando... Sabes que te toca. Pero por lo menos eres invisible. Johansen, Johansen, Johansen. Vamos a ver. No, espera, espera. Harris, ¿tú los ves desde ahí? ¿Ves a uno desde ahí? Lo cual quiere decir que si me muevo a otra persona que no sea invisible los va a ver. Lo cual pues no es bueno. Johansen. Esta cobertura sé que no es la mejor, pero créeme. Quédate ahí. Bien, porque tú los ves, pero ellos a ti no. Ventaja de ser francotirador. Aunque tengo la ligera impresión de que se van a mover de forma gratuita el siguiente turno. Pero qué más da. Vale. O sea que por esta zona vamos a dejar a todo el resto de gente en guardia. No los llego a ver todavía porque tengo peor visión con los no francotiradores. Pero luego los podré mover a una zona mejor. Y el electropulso va a ser mi mejor amigo. Vaya que si lo va a ser. Tenía que haberte dejado un poco más hacia la derecha, ¿verdad? Bueno, da igual. Y... Comprometido volar o no volar en este turno. Bastante comprometido. Sé amigo de la piedra. En el siguiente turno volarás. Hola, nos movemos gratis. Solo que... Creo que se van de acampada. ¿A dónde está...? No, 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 no. ¿Dónde de transportes? ¿Qué está bailando? ¿Qué coño ha pasado ahí? Ah. Hola. Ahora soy visible. ¿Qué opinas al respecto? Perfecto. Vaya cuatro más patético para hacer el disparo en la cabeza. Pero vale. ¿Eh? Esto se ha bugueado. A veces pasa. A ver. Doble toque. Ahora. Gracias. Sigue disparando a ese. Estamos en el peor sitio del mundo. Pero ese tío no tiene que pasar de este turno. Y si pasa de este turno le voy a paralizar... No, está muy lejos. Está muy lejos para paralizarle. Interesante concepto. ¿Por qué he hecho esto? La mierda. ¿Cuándo se ha puesto en guardia? Como se ha quedado bugueado no me lo ha mostrado yo creo. Nueve de vida. Disfrútalas. Devuélveslas por lo menos. No a ese. A ese. Seis. Seis. No es lo peor del mundo. Pero no es lo mejor del mundo. Vale. Activar vuelo definitivamente. Necesitamos visión en esta movida. Arriba. Vuela alto. Ahí. Supongo complicado de manejarlo en el aire. Ese cien por cien me gusta. Solo que me gustaría más si fuera ese de ahí. Gracias. Cuatro. Le quedan once de vida. Once. Oh hombre. Es verdad. Perdona. No estaba preocupando a lo mejor por nada. Por favor aciértale. Y hazle el crítico. No como la otra. Que últimamente está un poco. Nos está temiendo. Joder. ¿Qué os pasa hoy? Chicos. Sabéis que centro toda mi estrategia de ataque en que estáis chetos. ¿No? Me parece que a veces no os dais cuenta. De que deberíais estar más chetos todavía. No han hecho un crítico en estas dos últimas partidas. Y la verdad es que me deprime un poco. Voy a ser sinceros. Me esperaba algo mejor. Y a ver si podemos matar al setópodo sin tener que llevar a Konig a su puñetero la mierda. 57%. ¿Qué tontería es esta? Una tontería muy grande. De daños colaterales. Quitan hasta tres de vida. Que seguramente esto lo redondean hacia abajo. O sea que nada. Para hacerle uno de daño me arriesgo con 57%. Gracias. Y... ¡Hacerte! Me pregunto si redondean el daño cuando alguien tiene mucha defensa hacia abajo o hacia arriba. No sé si le hubiera hecho uno o dos de daño. Vale. No quería mover a Konig a su lado porque ese tío explota y hace daño por morir. O sea que mejor que no. Quedarnos en esta cobertura porque las coberturas son buenas. Soy visible de todas formas. No sé. Me da igual. ¿Sabotaje? No. Ah, no recordaba que tenía esto. Drone. Sé mío. Chuuu. Ahora tengo un drone. Me siento orgulloso. Es que el otro me va a disparar pero me da igual. Es un drone que es lo peor que puede pasar. No intentes revivir a papá. Está muerto. Acéptalo. Vale. Okamoto vamos a buscar alguna cobertura mejor y por cobertura mejor digo, voy a dejarte para coger eso de ahí y a ver si hay alguien más. ¿Sabes qué te parece el plan? Andando. Necesito explorar con Okamoto. Parece un poco ridículo explorar con Okamoto pero oye. Es lo que hay que hacer en las situaciones. Oh, no. Esto se está bugueando. No sé por qué ha salido. Se ha visto, ¿no? La cuadrícula entera. Eso pasaba alguna vez y no era una buena señal. Honestamente. Vale, tenemos dos mutones de élite que aún no me han visto. Eso es bueno. Habría que deshacerse de este pequeñín en algún momento. O podría capturarlo también. Creo que va a estar muy lejos, eh. ¿Puedo sabotear dos drones? Ay, espérate un momento. No puedo gastar todas mis cargas de aturdir que tengo que intentar aturdir al jefe del final. Que aún no lo he visto nunca. Que aquí hay un tipo de alien nuevo. Esto como ya lo jugué en... En el otro... En el otro juego, pues... Voy a dejar este en guardia por si esos dos de allí. Que desde el cielo veo bastante. Drone. Uh. ¿Puedo reparar? Oh. ¿Puedo reparar robots? Y puedo sobrecargarme que esto creo que explotaba. Pelea de robots. ¿No? A ver, Wilson. Vamos a ir avanzando un poco. Disparas al robotillo ese y... Ya está. Y mi robot va a ser robot explorador totalmente. Robot. Espérate. Drone. Vamos a irnos volando por aquí. Volando, por favor. No faltes al respeto. Por allá viven los árboles. Intenta no alertar demasiado a esos mutones de élite. Gracias. Lo voy a meter dentro del puñetero ovni. Vaya que se lo voy a hacer. Va a ser mi espía total. Y Koenig... Sabes que la invisibilidad es buena y esas cosas, ¿no? Pues venga. Murdo. Murdo. Posición elevada. Posición elevada. ¿Con cobertura a ser posible? Esto es muy lejos, eh. A ver. Tengo un plan. No, no voy a llegar. Estoy malgastando movimientos. Tengo gancho. Ah, qué lástima no llegar hasta ahí. Vamos a ver. Muévete primero para acá. Intenta usar el gancho ahí atrás. No, eh. No, sabía yo que no. Bueno, esto es una cobertura. Me vale. No estoy en un terreno elevado que me gustaría, pero bueno. Podría ser... Uh, veo a la gente. Eso es bueno. ¿A quién veo? ¿Tan lejos? Ah, pues mira bien. Vale, mira. Pues ya encontré la posición para Koenig. Pedersen. Pedersen. Recargar no estaría de más, pero moverte tampoco, eh. Aquí con el grupete. Y recargas. Solo por lo que pueda pasar. Bien, 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 bien. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. Y se van a mover de forma falsa. Nadie lo... Lo dudaba. ¿Qué? ¿Quién es ese idol? ¿Son dos? ¿Con tanta vida? ¿O dos mutones de élite? ¿O dos... Mecatoides? Aunque no. Van a ser dos mutones de élite. Vale. Supongo. No los veo por algún motivo. Esto va a ser la infiltración infinita. Tengo que haber tirado un radar. A lo mejor puedo hacerlo aún. Hola, muchachos. Voy a tirar un escáner. Ya para asegurar que vemos aquí a Topperroquiski. Esto no me vuelve visible, ¿verdad? Es un escáner. No he atacado a nadie. No te vuelvas... No te estás... No te has vuelto. Uf, qué susto. Deja de hacer la animación esa blanca. Por dios. Eso no es buen momento. Vale. Falsa alarma. Vamos a seguir infiltrándonos con el drone. Si me ven, tampoco pasa nada. Me han visto. Me han visto definitivamente. Pero bueno. Ahora mismo solamente saben dónde está el drone. O sea que... De hecho, a tocar los huevos. Chúpate esa. Y... Vale. Y el resto. Eh. Espérate un momento. Johansen, ¿tú no los veías antes? Pensaba que sí. No es ideal. Pero bueno. Este árbol me gusta. Tendremos que seguir avanzando poco a poco. A ser posible que no me vean. Están bastante, bastante lejos. Pero bueno. Vamos a dejar a Pedersen por aquí. Tampoco le he movido una barbaridad. Lo sé. Un poquito cobarde. Pero bueno. Que se entretengan con el robot por ahora. Y mientras no se dan cuenta... Ah, sí se van a dar cuenta. A Koenig lo tengo bloqueado. No puedo mover a Koenig ahora mismo. Se vuelve visible. Me están viendo. Me estarían viendo. Si lo muevo un poco más. Wilson, ¿por qué no tienes una mierda de balas? No he recordado haber disparado nada más que contigo. Recarga supongo. Y tú sigue haciendo el grajo por el aire. Venga. Necesito mejorar el combustible. Pero la verdad es que no voy a poder. Lo cual es una lástima. Porque las armaduras voladoras molan. Y poder volar más tiempo mola. Eh. Dejar a mi robot en paz. Que no se ha quitado uno de vida. Pero tampoco seáis tan rencorosos. Ahora mira la mezcla. Ya la he encontrado. Ah, mierda. Ahora me estoy descubriendo. Hola. ¿Quieres un... ¿Quieres un asalto gratis? Totalmente visible. Que no hubieras visto de otra forma. Veste a tomar por culo a tu casa. 15 de vida. Desgraciado. No. No me cae bien la gente que se pone a hacer esas cosas. ¿Sabes? Pero voy a disparar... A tu amigo de atrás. Porque seguramente mi... El resto de gente lo vea peor. ¿Sabes? Y el siguiente eres tú. Por listo. De verdad. Qué asco de gente. Les quitas uno de vida y se enfadan. Mira. Otro 15. No es agradable a que no. Robot. Remátale tú. Venga. Sabes que puedes. Con dos cojones, robot. A por él. ¡Ja! Chúpate esa. Buen trabajo, robot. Y tú, Harry, a ver si aprendes. Del robot. ¿Vale? Sigue infiltrándote por los árboles tú también. Algún día verás a alguien. Pero la verdad es que dejar al Frank... He descubierto que dejar al... Al asalto. Al apoyo. Volando. En guardia. Que tiene dos disparos de reacción. Es bastante bueno. Y tú ves a alguien. Como si quiera. Va. Inténtalo. Estás a tomar por culo. Eh. Casi. Lo has intentado. No te... Juzgo. Pero bueno. Sí te juzgo un poco, la verdad. Vale. Ese disparo estaba mejor encaminado. Y ya están alertados todo el mundo. Tenemos que entrar a saco. Así que aquí creo que tendré la mejor probabilidad de darle. Y esa mezcla... Al loro. Que no sé cuántos turnos le quedan, por cierto, todavía. Disparale. Uh. 58% y ha colado. Aunque parece que lo hubiera esquivado totalmente. Pero vale. Vale. Pedersen. Pa'lante. Pa'lante. No tan pa'lante por si acaso, pero... Pero por aquí no deberíamos ver gran cosa. Objeto alienígena. Siete turnos. Perfecto. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Y a ver. Dejarme un momento... Dejarme parar la grabación un segundo. Es que... Me estoy dando cuenta de que a lo mejor Framerate puede estarla liando... En un segundito. Estoy... Es un momento tan bueno como cualquier otro para decir que estoy grabando... Estos últimos capítulos de XCOM con otro programa. Distinto al que los estaba grabando antes. En los que técnicamente. Aunque no sé si va a servir para nada. Puedo grabar a más de... Puedo grabar a 1440 a 60 frames por segundo. Aunque honestamente no se está grabando a tanto. En algunos momentos... Y lo he parado a ver si... A lo mejor parando la grabación un momento se solucionaba. Pero no. Creo que dentro de esta batalla está a 20, 20 y pico todo el rato. O sea que no va a haber diferencia entre 30 y 60. Que también... Youtube... Anunció que iba a poner los 60 frames por segundo en los vídeos... De más de... 1080p. Pero aún no lo ha hecho. O sea que... A lo mejor estoy grabando esto a más de 60 frames por segundo... A más de 30 frames por segundo para nada. Pero bueno. Ya se verá. Seguramente esto sea totalmente inútil. Y a lo mejor hacerlo en las últimas partidas del juego no ha sido la mejor idea tampoco. Pero bueno. ¿Qué es lo peor? ¿Qué puede pasar? ¿Que se pierdan todos estos vídeos? Sí, lo he tenido en cuenta esa idea. Pero... No importa. Vamos a ver. Koenig. Corturas completas. Gracias. No, no completas. No. ¿Este árbol? El árbol te gusta. Perfecto. ¿Tú de dónde sales exactamente? Vaya por dios. Ah... Estaba diciendo lo bueno que era ponerte en guardia ahí volando y no va a ser tan bueno. Pero... Lo bueno que hace es esto. ¿Ves? Si no aceptas una vez por la segunda... A lo mejor tampoco. Pero a lo mejor sí. Y no está de más. ¿Pero dónde ha salido el tío este? Au, 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 au. Estás quietos. Eso me recuerda a una cosa. Koenig. Koenig, Koenig, Koenig. ¿Dónde estás? Tienes... 5 de vida, ¿no? Eso no es bueno. Vale. Que sepas que eso no es bueno. Te pueden haber dicho lo contrario, pero no lo es. Drone. Vamos a dejar al drone de hacer el gilipollas con él. Vamos a seguir infiltrándolo como quien no quiera la cosa. Por ahí entramos. Perfecto. Y Okamoto, si puedes deshacerte de, se lo apreciaría. Tienes 95% de crítico, así que no lo dudo. Una exageración. ¿Por qué me ponen a mover a Pedersen si no se puede...? Ah, no sé que se puede mover. No veía la línea de dónde puede llegar. Por ahora está aquí en guardia, pero puede que vea cosas por ahí que no me gustarían. Bien, no hemos visto nada. Guardia, perfecto. Agilidad y... Mierda, necesito un médico. Harris, deja de volar un rato, anda, que te estás flipando. Tiene que haberme movido mientras descendía. Pero bueno, no pasa nada. Llego a curar, pues ya está. Curar herida... No voy a curarle demasiado, demasiado, pero me da más seguridad tener 10 de vida que no... 11 de vida que no tener 5, ¿sabes? Cosas mías, cosas raras que me ocurren a veces. Y vamos a irnos moviendo que estamos ahí a tomar por culo. Y toca... Invadir el OVNI. Y... Infiltrarnos en plan robot, pero con... Con un Koenig. Que no es tan robot, pero bueno. Fuf, ¿dónde coño estarán? Voy a mandar a Koenig para un lado y al robot para otro y ya está. Y... Okamoto, no voy a gastar la invisibilidad, es tontería. Pero antes necesito saber que hay aquí dentro. En marcha. Bien, está esto destruido. La verdad es que veo más cosas de las que me gustaría. Pero no ha pasado nada. Okamoto... Ya sabes lo que te toca. Vas a ir a activar la mezcla esta. Johansen... Ves... Entrando a la nave, yo creo. Por aquí es un buen lugar. Aunque también puede estar alienígenas por fuera, por la parte de la izquierda. O sea, por aquí... No hay mucho espacio, espero que no. Pero vamos, podría haber alguien por ahí. Vale, empecemos con un Koenig invisible. Por aquí no va a haber nada, o sea que vamos a investigar esta parte de aquí. La pared más lejana que podamos. ¿Cómo que visible? ¿Cómo que visible? Ah, eso justo no es una pared. Manda huevos. Hemos tenido bastante suerte. Pero coño, lo de la pared... Que no aparezca el símbolo a veces es una guarrada muy grande. Me he aventurado más de lo que debería, pero coño, pensaba que la pared iba a seguir. ¿Por qué no iba a hacerlo? A ver, drone. Ah. ¿Por qué el símbolo del drone tiene como media barra? ¿Será la munición? Ah, claro, tiene munición el drone también. Que no sé cómo recarga, pero vale. Estoy mandando mucha gente por este lado, me parece. A lo mejor debería mandar unos cuantos más por la derecha. Tengo la mercancía. Por cierto, debería ir con todos juntos. Qué cojones. Porque el jefe de aquí no me gusta. Por cierto, trece, trece, trece personas había aquí dentro. Matamos. Cuatro mutones. Dos robots. Bueno, uno técnicamente sigue vivo. Un... Cuatro. Cinco, seis, siete... Hasta trece aún falta gente. Seguro que no he matado a nadie más por ahí que no me acuerde de ellos. Ah, sí, he matado a otro más. He matado a otro mutón de élite. Diez, pero faltan tres. Faltan tres, que van a ser el como se llame, el jefe líder Cheto. Y dos mutones de élite, porque siempre hay esa combinación al final de estas naves. Lo tengo grabado a fuego en la memoria porque es una combinación que me toca un poco los huevos. Porque son bastante, bastantillo cabrones. Y esto tiene pinta de última sala que no puedes con ello. No puedes con tu vida. De lo pinta de última sala... Buah, esto es la última sala. Esto es definitivamente la última sala. Por lo menos aquí sí que me dejan ver lo que hay dentro, así a base de hurgar. De hecho, mira, esto es lo que estamos buscando. Madre mía. Qué chetos. Ahora sí, ahora sí que puedes golismear a través de la barrera de energía, pero antes no. ¿Dónde te puedo dejar en un sitio así razonable con cobertura completa? Porque esto es pared. Esto va a ser cobertura completa, pero esta infiltración va a ser muy patética. A ver, quietos paraos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vamos a... No tenemos prisa. No tenemos prisa. Que estáis ansiosos. Que parece que os pagamos por... De verdad, que parece que estamos aquí con un petardo en el culo. Que no nos pago por minutos ni nada. O sea que... No tenemos prisa. Vamos a colocarnos bien. Vamos a recargar todo el mundo. Salvo tú, porque... Eres negro. Seamos honestos. Y... Y a colocarnos bien. Y no a intentar entrar en este puñeteo turno. Abrir la puerta y que todo el mundo... Se empiece a mover y que se vaya todo a la mierda. Y por cierto, el robot va a ir delante. Y estas dos están en su pueblo. Y ahora mismo no me interesa que estén en su pueblo. De verdad, a veces me entran unas prisas inexplicables. Drone, quédate ahí vigilando la puerta. Que no se mueva nadie. Ah, no puedo dejarte en guardia. Pues recarga. Yokamoto, has cogido la mezcla. Bien. Perfecto. Buen trabajo. Y hasta dentro de los turnos no vas a llegar. Lo cual es un poco lamentable. Así que no hay prisa. Es un ovni importante y tenemos que capturar a un tonto del culo muy desgraciado. Bastante desgraciado. Okamoto. Esta posición es hecha para ti aposta, vamos. Y lo sabes. Johansen. La simetría es importante en estas situaciones. Así que ponte ahí. Rejuagarte o algo, yo que sé. Drone. Sigue haciendo un buen trabajo. Koenig. Un poco más de vida no te vendría mal, eh. De hecho, tampoco le vendría mal al robot. Vamos a utilizar el vapor reconstituyente y estupendo. Fantástico. Ahora me gusta un poco más el aspecto que tiene esto. Wilson en guardia. No veo por qué no. Recarga. Y tú... ¿Puedo reparar? Oh. ¿Puedo reparar a Wilson? Coño. Mola. Gracias. Puñetero robot. El alma del equipo. Va a ser la mascota. De la base. Va a tener que... Como los equipos de Beeple. Tenemos que tener al robot este puesto en la base o algo, de alguna forma. Vale. Ha aumentado muchísimo la moral de todo el equipo. Ahora. ¿Quién quiere ponerse en guardia? Para tocar los huevos al primer tonto que aparezca por esa puerta y tiene que haber recargado a lo mejor con Okamoto. Pero da igual. Koenig, sé invisible. Ahora por algún motivo puedo saber que esto es una pared. Pero vale. ¡Hola! Aquí no hay nadie. No reaccionéis, cabrones. Malas personas. Ah, claro. Me han visto todos estos. ¿Quién ha muerto? Vale, bien. Para ese dispositivo parecen concederle una gran importancia. Nuestra mayor prioridad debería ser recuperarlo y estudiarlo a fondo. Gracias, Parlen. Perdona que estaba distraído de ir matando alienígenas. Vamos a ver. Koenig, sé que aún te queda un movimiento. No te queda ningún movimiento. Pero puedo hacer correr y disparar por algún motivo. Oh, mierda. Tengo que aguantar un turno. Él no sabe que estoy aquí. Así que, Koenig, ahí estás muy bien. Tengo que capturarle. Quiero capturarle. Y tengo que dejarle con poca vida para ello. Y no matarle. Y... El resto del equipo peligra un poco por ello. ¡Robot! A por ellos. No sé por qué he corrido, pero bueno. Hola, soy un robot. Dispararme a mí. Le voy a hacer unos daños colaterales tan grandes que desearía que no le hiciera daños tan colaterales. A lo mejor es un poco peligroso hacer eso con el rayo láser, pero vale. Es que así le vamos a ver y no tiene cobertura para cubrirse, el desgraciado, que es que no le veíamos desde aquí. ¡Ahora te veo! ¿Sabes que ahora te veo? Pues que sepas que ahora te veo. ¿A dónde disparas, loco? No te he movido, así que inténtalo otra vez, venga. Eso está mejor, entre ceja y ceja. O... Adorno del casco y lo que quiera ser lo otro. Vale. ¿Sabes que no me gustaría tener que moverme de aquí? ¿Cuánta vida le quedan? Siete de vida. Tienen poquita vida, no tienen tanta como recordaba. ¿Cuánta vida quita mi arma? Me parece que estas armas quitaban ocho de vida. Me lo he podido inventar perfectamente, pero creo que quitan hasta ocho de vida. ¿De qué forma puedo no matar a ese tío granadas? Granadas en el siguiente turno, cinco de vida o algo así, perfecto. Está... Vamos, pensadísimo. Y no me puedo quedar en guardia, es lo malo. No me puedo quedar en guardia. Si me quedo en guardia, puedo matarle sin querer. Eso es un problema. No quiero... Definitivamente no quiero matarle. ¡Oh, no! No te acerques a Konig. No te acerques a Konig. No te acerques a Konig. Resiste la tentación de acercarte a Konig. Gracias. Porque cuando te acerques a Konig te marca un escopetazo que lo vas a flipar. Tengo amortiguador neuronal. O sea, que intente controlar la vida... No me importa la mierda. El robot sirvió valientemente, pero bueno. Era su momento. Era su hora. Ha llegado su hora. Y a ver. Porque le vamos a hacer el Cucutras. Increíble. Le vamos a ir por la espalda y se va a cagar. Tenemos que quitar a alguien cinco o seis de vida. Wilson. ¿Te sientes capacitado para esa labor? Con una granada que quita cinco de daño. Perfecto. Le dejaría con dos de vida. Lo cual sería bueno. Vaya, por Dios. Qué comprometido. No debo destruir eso de ahí. Y aunque no me aparezca como que lo vaya a destruir. ¿Qué quieres que te diga? No me fío del juego. El juego no sé por qué. Me ha convertido en una persona muy cínica. Y desconfiada. Y no me fío de cuando me dicen que van a pasar cosas y luego pasan otras. Así que la granada la tiramos ahí, aunque no le dé al otro tío. Pero da igual. Quiero dejar este con dos de vida y es lo único que me importa ahora mismo. El resto de cosas es optativas. Y vamos a sorprender al tío este. Se va a quedar con el culo torcido que no vas a ver ni lo que ha ocurrido. Vamos a decir... ¡Jaja! ¡Hola! Estaba aquí en todo momento. A que no te lo esperabas. Y a que tampoco te esperabas los calambres en la espalda. No es verdad. No es verdad lo que... No es verdad... Solo el juego este. Solo el juego este puede hacer esas cosas. 95%. De verdad. Controlar la mente solamente para tocar los huevos. No, no, eh. No, vale. Ah, de verdad, en serio. No te puedes fiar de la gente. ¡95%! Eh, no le dispares a él, si es que no merece ni la pena. Ah, claro. Con este me intento controlar mentalmente y ahora estoy deprimido durante un turno. Ah, en serio. Pedersen, ¿tienes lanzallamas? No. Pues sí, pues ya está. Vamos a solucionar las cosas bien. Hijo de perra. Ahí te mueras. Atacando enemigos con fuego. Ups, ¿soy inmune? Pensaba que no me lo había tirado hace a mí mismo. Au. Si hubiera sido capturado esto no hubiera ocurrido. Muñetelo fuego. Ahora tenemos al cadáver ardiendo. Espero que lo podamos reutilizar por lo menos para hurgarle. Y... Harris, faltas tú por moverte. Creo que también hay... También... Ah, Okamoto. Perfecto, vale. Pues ahora que se mueve el tío se intenta dispararle. El ángulo no es el mejor, pero a lo mejor este nuevo agujero nos da... El ángulo que necesitamos. Tampoco. Pero aún así es Okamoto. Y no eran todos. ¿Quién falta? ¿Podría ser por favor otro de estos super mega guays etéreos? No... Porque... Me gustaría. Creo que falta uno. ¿No se habría ido volando ningún robotito pequeño o algo así? Alguna tontería similar. Harris... Que... Explora un momento por aquí. ¿Quién falta? Que violento. Veste por aquí Okamoto y recarga. Ande andara. ¿Podemos ir por aquí o algo? Hay que golismear. Me gustaría recargar también a ser posible. Pensaba que solo quedaban tres. He hecho mal las cuentas. Pero debe quedar uno o algo así. O me ha mentido lo que me ha dicho cuánta gente había dentro de esta partida. Que esa puede ser otra. Coni, ¿dónde te puedo meter? Para allá. Digo yo que tengo que estar por la zona detrás del ovni. No me queda ninguna zona por explorar más que yo sepa. Muy anticlimático todo. Entre no capturar al tío de capturar... Es que no puedo capturar a la gente, de verdad. Yo no sé por qué. Me ha echado un vistazo volando o algo. Ya aparecerá. No me queda mucho combustible pero tenemos que ir tirando. Espero que no se haya bugueado o algo así porque cuente que el robot sea uno o alguna tontería. Aterriza encima del ovni. Aterriza encima del ovni. Aterriza encima del ovni. Y Murdoch no sé dónde meterte. ¿Quién falta? ¿Cómo? ¿Por ahí? ¿Dónde están? Konig. Mira que sabía que no tenía que haber capturado al robot. Me cago en la puta. ¿Quién? ¿Tres? Anda, si son tres de estos. ¿Y estos de dónde han aparecido? ¡Hostia puta! Joder. Por la cámara me ha parecido... ¿Sabes qué? Me han parecido... De los que se vuelven invisibles. ¿Qué hace este aquí? ¿Ahora? ¿Que no le he invitado a absolutamente nadie? ¿En un terreno cerrado donde no podré utilizar una mierda mis francotiradores? Me cago en Dios. Esto no es bueno. No me siento cómodo con la situación en la que nos encontramos de repente. ¿Por qué has cogido el peor sitio para ir, Okamoto? ¿Que te ha visto todo el mundo? No me jodas. No me jodas. Ataque a llamar la atención. Control de daños. ¡Hola! Mierda, esto no es ideal. Es un turno que podía haber hecho que no me atacara, pero bueno. ¡Hala, ala! Falta de respeto. 57 nada más al otro tonto. Me tendré que cargar al pez queñín, aunque sea. Por hacer algo. Necesito, necesito hacer esto. Te vas a cagar, hijo de perra, escondido detrás. ¡Hemos pasado por ahí! O sea, ¿por aquí entró? ¿Quién entró? Pedersen en su día. ¿Qué cojones haces aquí ahora? Nada, corriendo. No hay... Ni disimulo, ni nada. Todos a llamarle la atención lo máximo posible. Agitar los brazos y gritar. Al robot así. ¡Aaah! ¡Aaah! Para distraer que no disparan muy francotiradores, por ejemplo. Ni a Koenig. Pero a asustarle. Intentar inquietarle. ¡Santo Dios! ¡Qué hostia! Estate quieto ya, ¿no? Dispara dos veces, que es lo peor. ¿A quién estás disparando ahora? ¿A quién estás? ¿A la otra robot? Vale. Lo mejor que podría haber pasado. Pero probablemente necesiten un poco de descanso. Tal vez falle. Bueno, mira. Una posibilidad con la que no contaba. Y además, disparo de reacción. Perfecto. Vamos a abusar de él. ¡Edge! ¿Qué haces? No hagas cosas. Empecemos por donde hay que empezar, que es asegurando que el electropulso está dado. ¡Tú! ¡Apaga las luces! ¡Gracias! Y encima creo que puedo dispararle... Ah, no, no puedo. Vale, el electropulso me gasta todos los turnos, pero da igual. Hola, soy una escopeta. ¿Te gusta? A lo mejor debería no hacer eso, que tengo no mucha vida. Okamoto, payun payun en la cabeza de... Si tiene cabeza, el bicho ese. Buen payun payun. Bien. Ahora lo mismo, pero a lo mejor no con tanto crítico. Vale. Con Pedersen delante no he visto nada de lo que ha ocurrido, pero bueno. Murdock, lo primero, creo que has perdido tu cobertura. Lo segundo, no sé cómo no lo ves. Pero bueno, tenemos a Pedersen, que me voy a acercar muchísimo y lo voy a disparar entre ceja y ceja. Suponiendo que tiene cejas. Seis, le quedan tres de vida. Aquí necesito munición. A ver, este lo puede matar perfectamente, todos lo pueden matar. Eh, Harris, te ha tocado a ti, ¿sabes? Cógeme una cobertura. Intenta dispararle, que tienes más o menos justo para matarle. Perfecto, y espero no perder mucha vida de mis robots, porque van a necesitar un descanso. En lugar de destruir esos contenedores, sería mejor intentar recuperarlos. No ha sido culpa mía y lo segundo. Veste a la mierda, ya tengo todos los ovnis. Pero joder, no he capturado al desgraciado ese. Honestamente, no me daba nada capturarle. Interrogarle no me da nada que no me dé su hurgar en el cadáver. Ahora lo veréis. Pero el vídeo este es importante historia y yeso. ¡Suscríbete! 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 Se recuperó de una nave camuflada e iba protegiendo el espacio. Por el ser más poderoso que hemos encontrado hasta ahora, ¿qué cree que es? Un objeto de inmenso poder. Piensa en todo lo que podríamos hacer si penetráramos en sus secretos. Una actitud peligrosa, doctora. Señor, estoy recibiendo algo. ¿Otra nave camuflada? No, señor. Es grande. Por favor, dígame qué ha sido una coincidencia. Ojalá pudiera, señor. Ese movimiento sísmico se ha originado justo debajo de nuestro nuevo contacto. Nada de lo que tenemos le haría un arañazo a esa cosa. Si alguno tiene una ocurrencia más, es el momento. Vale. El tamaño de un país, razonablemente grande. ¿A qué más da? Vale. Dispositivo etéreo, autosa de etéreo. La verdad es que no lo he capturado. Pero no hubiera ganado nada. ¡Uh, Dios! El número mágico. Me encanta. Perfecto. Luego lo haremos. Pero primero... Primero terminar. Pero lo que quiero mostrar sería... Ahora que tenemos a los alienígenas contra la pared... Creo que veremos al fin de qué pasta están hechos. Personalmente no espero menos que pura desesperación en su resistencia. Han invertido demasiado como para rendirse sin pelear. Vamos a ver el siguiente capítulo. Que le den. Este ha sido un poco más largo porque el combate ha sido un poco más largo. Pero... Lo que quiero decir es que... Esto... A veces... Juego un poco antes a la parte que me toca jugar. Antes de empezar a grabar. Y hoy he jugado y digo... Coño, estoy al final del juego ya. Y capturé al etéreo. Y no me dio nada. Capturé al etéreo. ¿Capturar al etéreo realmente no te da una mierda? Así que bien. Creo que puede servir de sustituto de capturar a algún otro personaje o algo así. De interrogarle. Pero no sirve de nada aquí. Así que no pasa nada. Pero bueno. Que tengo todo lo necesario para terminar esto la próxima semana. O el próximo día cuando quiera ser que salga esto. Pero vamos. Probablemente la próxima semana. Entonces. ¿El juego se termina ya? ¿Se termina ya? Está terminado ya prácticamente vamos. Finiquitado. Nos vemos para terminar la próxima semana en un vídeo que ese sí que va a ser seguramente largo. Seguramente bastante largo. Pero bueno. Hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Adiós.